... Aquí en Banicoara hay una mortalidad infantil muy alta. Muchos niños fallecen al nacer, las madres fallecen al nacer, como hemos visto también aquí. Hay una diferencia brutal de calidad de vida de Europa aquí. No tienen los recursos materiales ni humanos. Él sabe que la vida cuesta, la vida tiene valor. Creo que vamos a encontrar una realidad nada que ver a la que pensamos. Todo lo que te dicen por la tele no va a tener nada que ver a lo que realmente vamos a ver. Que la gente pueda saber qué es vivir y vivir dignamente. Podía haber nacido en Benin, pero he tenido la gran, gran, gran suerte de haber nacido aquí... ...y la gran suerte de haber podido ir a Benin a conocer cómo viven otras personas. Las mujeres aquí son heroínas. Levantan la casa, son las que trabajan desde el punto de la mañana, se dedican a cultivar, a conseguir dinero en los mercados. Prevención, tratamiento, formación, seguimiento y la promoción de la mujer. Que ninguna mujer ya no vuelva a morir en el parto. Si vienes un día, haces un proyecto maravilloso y al día siguiente te vas y no haces nada más, no va a funcionar. Es algo que me llena de mucha satisfacción. Yo me pongo tan contenta cuando veo que el niño resucita, ¿no? Porque el hambre en el mundo no debería ser una enfermedad. Te das cuenta que de lo poquito se puede ser feliz. Vino por la vida porque lo que queremos intentar es que descienda la mortalidad infantil. Aquí hay muchas personas involucradas en ayudar a muchas personas. Va a mejorar mucho la calidad de estos niños y de esas madres aquí en Manicoara. Con sus incubadoras, con su material quirúrgico, su material farmacéutico. Lo importante de la vida, bueno, es la familia realmente. Vida para las madres, vida para los niños. No es que me sacara una sonrisa África. Me devolvió la sonrisa. Ver que algo pasa, que algo pasa, que algo va a mejorar, que tiene una esperanza, que va a tener un futuro mejor. Y espero que lo logremos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.